Lo más inofensivo ha sido lo que más daño me ha hecho en la vida. Estamos enamoradas. ¿Qué crees que quiere decir esa prostituta? Ahora te tengo a ti. Lo tengo todo a mi favor. Me violó, me golpeó y me iba a matar. Y le disparé. Las personas se matan unas a otras cada día. ¿A día? ¿Cómo has podido? Tú lo sabías. Monster. En Cosmopolitan. En Cosmopolitan.